Vamos a venir a esa cumbia con mucha pero mucha acordeón con el sentimiento de la música al estilo de Colombia Vánes 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 Qué bonito acordeón Sound Suena el acordeón La música de Colombia Vánes 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 Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Que lloren las cordiones ¿Pues para qué? ¡Cumbia! La capital del sabor La voz que conquista Estrellas del Gigante Vanes Vanes ¡Y menos sabroso! ¡Talegumbia en especial para los chicos! ¡Revelación! ¡Toda la gente locos MX! ¡Pensativos del sabor! ¡Toda la gente malditos junkers! ¡Peluches locos! ¡Tangelitos de la cumbia! ¡La banda RPD! Vanes La juventud al mando Los mezcalitos ¡Anda el chico, el julgo, el top! ¡Para el chico, el pato! ¡El maldero y el juancho! ¡Vicente Guerrero! ¡Panes! La capital del sabor La voz La voz que conquista ¡Vamos a Corrión! La voz 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 La voz